Ahora sí, a ver Luana, voy a compartir mi pantalla. Chicos, ¿cuántos discos he pedido? Solamente uno, ¿verdad? ¿O dos? Dos, dos, dos discos. Muy bien, he pedido dos discos porque quiero que trabajen los dos, ¿ok? Quiero que trabajen las niñas, quiero que trabajen... A ver, ¿dónde está? Esto. Las niñas van a trabajar lo mismo y los niños también. Y ya vamos a empezar. A ver, ¿qué hace más fácil hacerlo así? Por ejemplo, yo lo he hecho de este tamaño, me falta... Ahora... Por ejemplo, yo lo he hecho de este tamaño, me falta... ¿Pero? ¿Cuántos discos, estás en la parte de la gente? No, no, no. ¡Cuántos discos, estás en lo que está en la parte de los niños! A ver, ¿cuántos discos? ¡Mira vez! ¿Cuántos discos? A ver, acá! Vamos a empezar. No, ya vamos a trabajar. ¡Hasta la vez, ¿cómo, ¿cuántos discos? Lo voy a hacer más? ¿Tú, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Será! ¡Los hay una chica que avanzara! y y y y y y y y y ¿Qué bonito Fabricio ya lo terminó? 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 muy bien las cositas muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien chicos entonces